...de los IAS, pero estoy convencido de ello, de aquello que no se puta no existe, y por tanto todos y todas tengan buen día y tengamos una buena sesión de trabajo. Vamos a dividir el día en dos partes, la sesión matutina la vamos a dedicar al Islam en sus dos niveles, el Islam visto de manera general a lo largo de su historia, y el Islam ya más particularizado en la historia de España, sobre todo la herencia, el legado, o como ustedes quieran llamarlo, de esta tradición cultural, religiosa y política. Y el desarrollo de los dos tomas lo va a hacer Emilio González Ferrer. Creo que para mí es un honor contar con la presencia de Emilio González Ferrer, que, además de un entrañable amigo, es posiblemente una de las figuras más lúcidas y más rigurosas en España. Él lleva trabajando este tema desde su más madura juventud. El padre Galindo publicó hace seis o siete años un libro excelente para mí, que se titula Encyclopedia del Islam, y Emilio González Ferrer es el intelectual, el pensador, el especialista del Islam más joven que ahí se cita. Lo que quiero decir que desde muy pronto ya destacó en sus aportaciones específicas. Él es doctor en filología árabe y actualmente es profesor titular de pensamiento árabe contemporáneo en la universidad. El doctor, de director del departamento, que le ha tenido ocupado más de la cuenta, yo creo, en tareas administrativas, lo dejamos al cien por cien para seguir su trabajo de investigación. Y si de investigación hablamos, me gustaría referirme a dos textos para mí fundamentales. Uno, la palabra de esto, otro, otro, es la general de Al-Ándalus. La palabra de mi fundera para mí fue una verdadera revelación. Leer ese libro que trata del Corán y no descubrir de mi parte el Corán fue todo uno. Es un libro que no diría que está inspirado como el Corán, lógicamente, porque sería una falta de respeto a todo el Corán y una desmedida de administración de Emilio, pero se podría decir que después de la lectura de este libro, el Corán con otro sentido, porque de respetar el corazón que tiene el Corán, él sabe situarlo en el marco cultural. Este libro es dedicado al Premio Jovellano, el Premio Jovellano del Premio Príncipe de Asturias. Y, en este momento, me parece que es muy importante destacar esta idea. Y, en segundo lugar, en relación, como ya me voy a hacer una segunda presentación, en relación con la segunda parte de su exposición sobre la herencia o el legado del Islam en España, tiene la historia general de Al-Ándalus, que, bueno, pues es una historia general a la que corresponde, ciertamente, un documento bastante extenso, hasta 600 y 700 páginas, y se va a editar. A la vez, ahora, próximamente, y en él hay una introducción, un programa de... ...a la hora con otras tendencias u otras corrientes que fueron expuestas a raíz de la publicación de... ...es muy contento, explicar mi agradecimiento, y estoy absolutamente seguro que nos va a enriquejar nuestra visión... ...a la voluntad de lo que nos centramos... ...para la ciudad, que le he hecho con los presépestos de poder agarrar la política... ...bueno, lo podría decir al final, pero lo adelanto al principio. En la ventaja de las exposiciones del profesor González Páñez, es un marco de la cultura universitaria que introduce el Islam en el marco de la cultura universitaria. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.